Te ves tan bella, así dormida, como princesa. Quiero abrazarte, que no me deja ese cristal. Te quiero a solas, toda esa gente nos hace mal. Voy a cantarte entre las flores con mi pesar. Y te voy a llorar cada nota, trataré de afinar con el alma rota. Y me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal. Te ves tan bella, con tu ropita, con su ter de perlas. Te veo risueña, te siento libre, te veo serena. Y te voy a llorar cada nota, trataré de afinar con el alma rota. Y me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal. Y me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal. Y me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este cristal. Y me duele pensaré también si hermano reenc 번é cuando lo pude llegar, y me plays del cristal. Y me duele pensar que no pude llegar a esta noche a todas,יכ